¿Qué te crees que estoy diciendo? Bueno, veamos a un equipo de... Gran victoria de Central, el ensayo futbolístico, poquita gente anoche en el Kempes, partido que fue televisado al resto de la República Argentina, unas 5.000 personas en el estadio más importante que tiene la provincia, para este ensayo triangular amistoso, Copa Provincia de Córdoba, este golazo del sapito, mirá, un golazo realmente del sapo encina, un buen jugador, el ex hombre del Instituto Atlético de Central Córdoba, de estirpe canalla chiquititito, pero juega realmente muy bien, jugaron ambos con todos los titulares, obviamente le sirve el ensayo, mirá, una gran asistencia de Castillejo para Encina, con este gol central, hizo pie en este triangular que también integra el club Atlético Belgrano, que se va a poner en bonita, ahí está Fernando Echenique, el árbitro del partido, un lindo juego, muy poquita llegada por parte de la gente independiente, aprovechó central que fue más y terminó ganando bien. Belgrano Independiente, para continuar con esta Copa Provincia de Córdoba, el jueves 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempe, las entradas populares 60 pesos, la platea 100 pesos, se consiguen a partir de mañana de 10 a 18 en la cancha de Belgrano, en Alberti, y el jueves también en la cancha de Belgrano, a la mañana y el jueves a partir de las 4 de la tarde en el Mario Alberto Kempe, las entradas también, como decía, 60 y 100 pesos, realmente precios bastante acomodados para ver un lindo choque entre Belgrano e Independiente. Y mañana por la noche, la programación de la Copa Mundo D, que organiza la Liga Cordobesa de Fútbol, Talleres Esportivos e Institutos, Talleres Esportivos Belgrano, mañana 21 y 30 en el estadio Kempe, las entradas populares 60, platea 100 pesos también, se consiguen hoy en la sede de Talleres en el centro, al frente de la Plaza San Martín, de 10 a 6 de la tarde, mañana también de 10 a 4 de la tarde en la sede, y después de las 4 la pueden comprar en el Mario Alberto Kempe. Una linda cita mañana Talleres Esportivos de Belgrano. Bueno, muy bien. Vamos a la cocina.